Ok, ¿eres de Tepito para el Mundo? Yes. ¿Cómo fue lo mismo? ¿Cómo fue que iniciaste en explicar? Por afición. Mi abuelito era bien aficionado y él siempre nos llevaba a la Coliseo. Que yo recuerdo, te lo juro, yo estaba en pasarela y Shoker iba saliendo. Y yo poniendo mi buena. ¡Ay, vienen los luchadores! ¿Es tu recuerdo? Es el primer recuerdo de lucha que tengo de cuando estaba chiquita. Y entrar a Coliseo costaban como un peso. Los niños costaban como un peso y yo me acuerdo mucho de eso. Entonces, te digo, mi primer recuerdo en la lucha es Shoker saliendo y yo así. Entonces, él siempre nos llevaba a las luchas. Estuve muy familiarizada con eso. Ya cuando crecí, este, 12 años en la tele, en el Canal 9 salían las luchas de triple A. Entonces, pues, todos los domingos era de no salir por ver lucha libre. Hasta que vi, este, igual, prendí la tele y vi a Fabi Apacha luchando con Estrellita. Yo no sabía que se podían luchar mujeres. Entonces, pues, de ahí me empezó a gustar mucho. Pedí que me llevaran a entrenar. Mi mamá siempre fue la que me apoyó. Ella fue la que buscó gimnasio, buscó profesor. Me llevó a mi primer entrenamiento. ¿Qué fue con? Con Ángel Mortal. Ángel Mortal. Pero, como eran puros hombres y ya todos sabían, pues, yo era la única mujer niña. Era la única niña y, pues, no sabía nada. Entonces, me sentí muy incómoda. Entonces, mi mamá me buscó otro gimnasio, que es el Deportivo Morelos. Y es ahí donde empecé a entrenar lucha libre con mi profe Luis Sirio. Ok. ¿Y cómo fue tu iniciación ahí con Luis? Pues, empecé a entrenar con mi hermana, porque yo quería entrenar lucha libre. Yo estaba súper decidida a entrenar, pero soy muy penosa para todo. Entonces, me daba mucha pena llegar sola. Vamos, hermana, vamos a meternos a entrenar lucha en las vacaciones. Sí, se metió conmigo, pero ella así de plano decidió que no, pero yo sí me quedé. Bueno, entonces, pues, así se fue pasando el tiempo y empecé a aprender muy rápido. Se me daban las cosas muy fácil. Empecé a hacer amistades, me empezó a gustar más. Y mis entrenamientos eran lunes, miércoles y viernes. Y, pues, ya después empecé a combinar la escuela con los entrenamientos, pero en la escuela no rendía. Y se te siente muy pesado. Me dormía. Entonces, mil veces prefería la lucha. Llegué, pues, a faltar mucho a la escuela porque llegaba muy cansada de entrenar. Pues, le daba prioridad, obviamente, a la lucha. ¿A qué edad empezaste? Empecé a entrenar a los 13. A los 13 años. Pero desde ahí supe que, pues, yo era para la lucha. Bueno, ahora ya comprendo mucho esa palabra, pero cuando eres para algo se te da muy fácil. Entonces, yo desde que empecé a entrenar me enamoré. Yo quiero seguir, yo quiero seguir aprendiendo. ¿Y cuánto tiempo estuviste...? Entrenando con el profe Luis Iria, estuve entrenando un año, año y poquito. Hasta que fui a entrenar con el profe Apache. ¿Qué era? ¿En dónde? Era en otro gimnasio que era el latinoamericano. Mi mamá una vez vio un reportaje en la revista. Estaba el gran Apache, que paz descanse, entrenando al hijo del Cuauhtémoc Blanco. ¿Ok? Y en su pan se decía gimnasio latinoamericano. Ay, pues, mi mamá se puso a investigar. Pidió que mi mamá estuvo conmigo desde el principio. Entonces, investigó dónde estaba el gimnasio, fue a hablar con él, me llevó a entrenar con él. Y vio que, pues, ya sabía lo básico, ya sabía hacer maromas, ya sabía registrar, ya sabía, pues, más o menos, ¿no? Entonces me dijo, este, ¿qué tienes que hacer el sábado? Nada. Pues, vas a ir a luchar conmigo. O sea, por eso dije hace rato, prácticamente, que yo también una semana con él debuté. Porque estuve entrenando un año, pero llegué con él y vio que ya sabía caer. Entonces necesitaba una mujer y me debutó a mí. Ok. Entonces, este, igual fui a entrenar toda la semana, me preparé bien. Entonces, este, llegó el sábado, mi mamá me compró unas mallas, unas botas, un brasier y un antifaz. Porque, ah, eso sí, siempre cuidé mi incógnito. Pero siempre dijiste, ¿quiero máscara? Eh, sí, porque soy muy penosa, me da mucha pena gesticular y todo, entonces, este, me da vergüenza que me miren. Ok. Entonces, mi idea siempre fue usar máscara. Entonces, eh, debuté ese día, el peor día de mi vida. Estaba que me moría de nervios. Eh, pero, pues, salí bien y todo. Y mi profe Luis Sirio se enteró. Y también me hizo la vida imposible. Te querías luchear. Que si en serio ya quería debutar y me sentía lista para ser luchadora, pues que ahora le iba a echar más ganas. Y bajaba así, haz de cuenta que su clase era de 7 a 9. Entonces hizo dos grupos. De 7 a 8 entrenábamos todos, así con todo, ¿no? Y a las 8 bajaba a los principiantes. Ya, ya acabó su clase. Y de 8 a 9 eran ya los profesionales. Y a mí me dejaba, pero me ponía a cargar a puros vatos. Entonces, por eso es que ya, pues a mí no se me hacía tan complicado trabajar con hombres, ¿verdad? Entonces fue que empecé, ah, entrenaba, este, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los, los miércoles dobleteaba. Llegó un momento en que ya no me daba tiempo de ir a la escuela. Ya dijiste. No, entonces fue de, o escuela o lucha. Y yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Lucha. Yo ya me decidí, yo quiero ser luchadora. Me dijo, no, pero acabó la secundaria. O sea, todavía iba a la secundaria y yo no quería ni terminar la secundaria. Le dije, no. Pero ahí estaba. Yo le dije, no, yo ya no quiero y ya lo decidí y no me vas a obligar. No, pero tenemos, este, tienes que terminar la escuela, que cómo crees. No, yo ya lo decidí, yo quiero ser luchadora. Y mi mamá, no, pues te voy a apoyar, vamos por tus papeles. Pues con engaños me llevó a la secundaria. No, que, este, vengo a hablar por mi hija, quiero ver si, pues le pueden dar este chance de venir, este, poquitos días para que ella entrene y todo. No, pues qué días vas a entrenar en la mañana. Porque, pues se me complicaba porque la pacha entrenaba en la mañana. Ok. ¿Qué días entrenas en la mañana? No, pues martes, miércoles y jueves. Pues me dieron permiso de nada más ir lunes y viernes a la secundaria. Porque hablé con la, bueno, mi mamá habló con la directora de que estaba entrenando lucha. Entonces me dijo, yo te voy a apoyar, ven nada más lunes y viernes. Entonces yo estaba bien enojada de que, no, 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 yo ya no quiero. Yo te dije que yo quiero lucha y lucha y lucha. En ese momento no comprendí que me estaban haciendo un gran favor, ¿verdad? Sí, para que nadie. Estaba súper enojada. Entonces terminé la secundaria más a fuerza. Pero, pues te repito, ya no rendía igual. Llegaba muy cansada. Mis amigas, vamos a brincarnos en una clase. Pues obviamente no, porque, pues nada más iba a dos días. Ya sería muy poca, ¿no? Que más todavía no brincara clases. Entonces, pues ya mis últimos días de secundaria la pasé fatal. Ya ni disfruté estar ahí. Ya hasta que empecé a entrenar, te repito, día y noche. Y mi profesor sirio me dijo, decidete si vas allá o acá porque no rindes y te vas a lastimar y, pues, te va a ir muy mal. Entonces, la verdad, mi sueño era entrar a triple A desde que yo empecé en la lucha. Entonces, pues me decidí ir a entrenar con el la pacha. Terminó mi ciclo con el profe Luis Sirio y me fui a entrenar de lleno con el la pacha. Y, pues, conocí a toda la gente de ahí. Hice muchos compañeros. Tuve luchitas. Hasta que una vez fui a hacer una prueba a la ciudad de Actopan. Fui y nos vio Crazy Boy. Ok. Pero éramos seis mujeres y nos habló para hacer DTU femenil. Empezó mi ciclo en DTU y fue cuando empecé a luchar ya profesionalmente, a los 15 años. Ok. Yo desde los 15 años yo ya estaba viajando a Monterrey, a Matamoros, a Reynosa. Y, de verdad, que igual fueron unos viajes que no voy a olvidar porque me tocó ir a luchar a un table. Imagínate, yo a los 15 años yo estaba súper asustada de qué hago aquí, no sé qué. Entonces, pues, empecé a luchar más seguido, empecé a agarrar más experiencia. Y, pues, empecé a conocer más gente. Empezó ahí todo. Ok, entonces, estabas con el Apache y aún seguías entrenando mientras estabas en DTU o ya no? Sí, no, sí, 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 sí. Al contrario, hasta me tenía que preparar más porque una vez me llegó... Es que antes DTU femenil lo manejaba Daniela Edesma. Ok. Entonces, él siempre ha apoyado mucho a la mujer. Y cuando, pues, me empezó a ver que, pues, yo, a pesar de que era la más chiquita del grupo, era la que más ganas le echaba y todo, me empezó a poner muchas luchas de... Una vez me puso contra los traumas. Yo tenía 16 años y me puso contra los dos. Entonces, pues, siempre me ponía retos así. Entonces, pues, quieras que no, sí tenía que estar entrenando para, pues, aprender llaves y todo. Entonces, sí, desde chiquita me empezaron a poner luchas bien difíciles. ¿Y en qué momento llegaste a entrenar con Víos? Cuando me salí de triple A porque... Bueno, de entrenar con el Apache porque hice tres ¿Quién pinta para la corona? Ok. Y ninguno quedé. Ok. Entonces, en el último... ¿Sí te dio para abajo? Ok. En el último yo dije, ¿sabes qué? Yo no soy para triple A. Mejor... Entonces, me salí, fui a luchar una vez a la Coliseo de San Luis y fue el profe Víos. Y ahí también. Salió a ver mi lucha y me dijo, ¿por qué no vas a entrenar a la México? Entonces, una vez me llegó una oportunidad de, pues, de entrar ya directo a entrenar con el profe Víos porque no cualquiera podía. Nada más entrenaban las mujeres. Entonces, hubo una oportunidad, llegué y luego, luego entrené. Y como ya conocía a la mayoría, pues, se me facilita. Ya había luchado con Marcela, ya había luchado con Silueta, ya había luchado con varias... ¿Todo esto queda? A los 17 años. Ok. Entonces, pues, yo siempre he sido de la idea de que es muy bueno tener escuelas diferentes, bueno, saber de todo, ¿no? Entonces, pues, sí fue algo muy nuevo para mí. Porque aparte de entrenar ya con señoras bien experimentadas, pues, es otra escuela de lucha libre. Es mucho llaveo, muchas llaves y... Y no, sí, la verdad es muy diferente. Cada empresa tiene como que su estilo. Y entonces era algo nuevo para mí. Ok. Entonces, estás ya con virus y te dijeron, ¿vas a debutar en la de México? ¿O nunca te dieron la puerta? No, nunca debuté en la de México con Consejo Mundial. Ok. Así directo, no. Haz de cuenta que empecé a entrenar, pues, con él y con el profe Colombo, que es de programación. Iba los miércoles. Y con... El profe virus daba clases martes y miércoles. No, martes y jueves también. Pero ella era su clase de... Entonces me invitó a entrenar para que ya, pues, obviamente se dieran cuenta que yo estaba frecuente ahí. Ya me pudieran dar fechas o así. Y una vez en la oficina me mandaron a una función. Entonces yo sentí, ay, ya mi debut con Consejo Mundial, le voy a estar aquí. Y pues, cosa que no. Nada más tuve esa función y... ¿Pero se fue en la México o a una parte? No, fue en Cuernavaca, creo. Ok. Hasta me hicieron mi bautizo, porque la tradición es que cuando debutas en algún lado tienes que comprar una botella o te golpean o algo. Entonces ese día compré una botella, pero me hicieron tomarle. Guácala. Guácala. Entonces nada más sufrí a lo güey, porque ni me dieron más fechas ni nada. Entonces mejor, pues, lo mismo. No quería estar perdiendo mi tiempo y decidí ser independiente ahora sí. Y es ahí donde comienza mi etapa de independiente. Ok. Ok, entonces estás ya hasta la madre de que no te dan lucha. Ya, ya, ya. Y dices, me voy independiente otra vez. Exacto. Pero yo nunca había trabajado, pues, por así decirlo, bien, bien independiente. Porque cuando empecé, pues, empecé en DTU, pero era como nada más... Lo único lugar donde trabajaba y, pues, no sé, me daban una función al mes o algo así. Entonces, pues, yo te repito, yo estaba ahí nada más para agarrar experiencia, pero, pues, no eran funciones tan seguidas. Y, pues, por fuera no eran tantas, igual porque no me conocían. Ok, pero, de repente, ¿en qué momento fue el boom de que era que todo México sabía de que era? Porque, de repente, pues, yo empecé a trabajar de independiente, este, me salí, me salí de DTU, Daniel Edesma salió de DTU. Entonces, una vez nos encontramos en Coliseo Cuacálico. Yo no sé cómo llegué, no sé qué sé ahí, porque está lejísimos, pero llegué. Y me vio pasar y me habló. Este, vamos a trabajar y, ah, sí, súper bien. Y en su siguiente función que me programa mano a mano en contra de un vato. Ok. Entonces, mi primer mano a mano, pues, con un hombre en una arena donde no conocía ni qué rollo. Y mi primer mano a mano, en realidad. Entonces, sí, te repito. ¿Y la mano a quién fue? Contra Ares. Ok. Y, pues, si conoces a Ares, es un luchador muy, muy cabrón, muy completo. Entonces, sí, estuvo muy difícil, pero salió una muy buena lucha, les gusté a la afición de ahí. Y desde ahí empezó como que mi boom. Porque también contaba con la, pues, con la publicidad de más lucha. Subieron mi lucha completa, la gente me empezó a conocer más, me empezó a programar en todos sus eventos. Igual, mano a mano. Y, pues, la gente vio todo lo que traía y todo mi amor por la lucha y toda la pasión que le pongo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer campeonato? Mi primer campeonato fue el de Monterrey de ERLL. Ok. Y ya cuando ya luchaste más seguido con Daniel Edesma, ¿en qué momento ya te sentías la campeona de todo México? No, en ningún momento. Nunca dejó de ser bien difícil para mí porque hoy me salía con que podía ir contra Ares y mañana me ponía a Ricky Marvin. O mañana me ponía mano a mano contra Marcela. O sea, de verdad, trabajar con Edesma siempre fue de sorpresas. Ok. Y me ponía luchas que ni por aquí me llegué a imaginar y me ponía bien nerviosa. O sea, el día que me puso mano a mano con Marvin, te lo juro que no quería ni ir. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, güey? O sea, no, no, no. No quería. Ok. ¿Y cómo se da tu rivalidad con Diosa Quetzal? ¿Qué crees que...? ¿Es la única máscara que tienes? Sí. Ok. Sí, hasta ahorita sí. Se da porque pues siempre habíamos trabajado en contra igual. Yo desde que la conozco pues me cae bien. Es una persona muy noble. Pero... ¿Me cae bien? Es muy noble. Pero ya de ahí empezaba a confundir que pues ella podía estar a mi nivel y podía darme batalla y pues la verdad, seamos realistas y no le faltaba mucho. Y pues se dio que me retó máscara contra máscara, entonces pues ya no fue tanto asunto mío, fue más de ella. Y pues perdió, a lo mejor creyó que por el programa de Enamorándonos o algo le iban a respaldar, pero pues no. Oye, ¿eres ruda? Sí. ¿Por qué? Porque... no sé, es algo bien natural que tengo, pero nada más con la máscara. Ok. Es en serio, me la pongo y soy otra. Me desenvuelvo y... pero de verdad soy muy natural. He trabajado de técnica y sigo siendo ruda. Ok. Entonces, ¿cuántos tiempos tuviste en el área independiente? Cinco años. Porque lo más seguro fue que llegó el punto donde dijiste, ya no tengo nada que hacer en el independiente. Porque crees que ya estoy leyendo en triple A. Ok. Entonces, ¿te vas a triple A? Sí. De independiente, luché con quien quise, hice lo que quise. Fui a donde quise, de independiente. Y me llega la oportunidad de estar en triple A. Y pues, seamos realistas, yo siendo realista, yo empecé en la lucha libre por triple A. Yo siempre me había imaginado en triple A. Pero creo también que te llegan las oportunidades, pues en su mejor momento, ¿no? Es cuando te repito que comprendes las cosas. Yo antes me aferraba de que no, yo quería estar, yo quería estar. Pero creo que me llegó ahorita en el momento en que ya estoy, pues maleada, ya no llegué nueva. No llegué nueva a triple A. Y no me queda grande, pues, estar ahí. No me queda grande enfrentarme a Peby Apache, que es la mejor de ahí. Y entonces, ahorita estoy súper feliz. Creo que me llegó mi mejor momento. Estoy en una muy buena etapa ahí. He tenido un año muy, muy, muy bueno. Y pues, todavía me faltan muchos porque todavía me faltan cuatro añitos. ¿Qué más que por cuánto tiempo? Sí, cinco. Ok. ¿Y qué panorama? Mira ahorita Keira, después de que ya tuvo todos los campeonatos. Excepto el consejo que nunca se quiso... Ah, pero sí fui campeona de Japón, de la empresa Reina, del Consejo Mundial. ¿Cómo fue? De independiente hice muchas cosas. En verdad, muchas, muchas, muchas. Pero, ¿cómo fue que ganaste tu campeonato? Porque lo tenía Silueta. Y yo tenía una muy fuerte rivalidad con Silueta. Apostamos máscara y cabelleras y campeonatos. Y en uno de esos estaba el campeonato Reina de Japón. Se apostó y lo gané un 25 de diciembre. Andaba súper cruda e iba en vivo. Perdí mi dinero. Ese campeonato me salió muy caro. Ok. Entonces, prácticamente, ya has ganado lo mejor de las empresas en México. Espera, te voy a decir algo. Me di el lujo de, pues, a lo mejor, veámoslo de ese modo en su momento de rechazar las dos empresas. ¿Cuándo estabas independiente? Sí, porque me buscaban de consejo y de triple A, pero yo no quería amarrarme en ninguno. Por lo bien que te estaba yendo. Yo decía, no, yo estoy muy bien en independiente, yo quiero seguir aprendiendo aquí, yo gano lo que yo quiero de independiente, estoy aquí, estoy allá. Yo representaba la lucha independiente femenil. Entonces, pues, tener un lugar así, pues, no lo quería perder por algo que no era seguro. Entonces, en su momento, llegué a rechazarlas a los dos. ¿Y decidiste irte por triple A después? ¿Por qué eso? Después. ¿Por qué? Después conocí a Conan. Ok. Y Conan también es una parte muy fundamental en mi carrera y, pues, yo confío mucho en él. Entonces, él siempre me ha dicho, no, pues, quiero que estés conmigo en tal empresa. Ok, lo platicamos y todo. Y, pues, te repito, yo confío mucho en él. Y se dio de que él regresó a triple A y, pues, él dijo, yo quiero a mi gente y tú eres mi gente. Y yo, pues, ahí estoy con él. Ok. Y ahorita que eres la reina de reinas de triple A, ¿cómo miras el panorama de la lucha libre femenil? Pues, imagínate. Es que te digo, pues, en su momento hice lo que quise por fuera y, pues, aquí no iba a venir por menos. Aquí, al contrario, tenía que, pues, demostrarles a todas que, no por tener poco tiempo o estar más chiquita que todas, no se puede. Al contrario, todo es, depende de lo que uno se proponga y por lo que quiera luchar. El campeonato está conmigo y yo, desde que llegué, yo dije, voy a ser la reina de reinas. Harry Potter. El pollo. Tarístico. Mamá. Este, hueso. Instagram. Spiderman. La ranchera. Ay, no tengo una canción favorita. Con princesa blanca. Con mi celular. Perro. Paso tiempo, favorito. Este, ver luchas. Este, bobes pong. Tacos. Fútbol. Este, ninguna. Este, ninguna. Este, otro. Es. Este, ningún. Este, cualquier te chico. Gracias por ver el video